¿Qué hay amigos de primera? El día de hoy les traigo los momentos más importantes que tuvo la conferencia de prensa del profesor Jorge Fossati junto al Rayo Luis Advíncula. Hay que recordar que Perú y Chile empataron 0-0 por otra fecha de eliminatorias y ambos se encuentran al fondo de la tabla y cada vez más lejos de acceder al Mundial 2026. Chile es colero y ahí nomás un puesto y un punto arriba se encuentra Perú, ya muy lejos de Bolivia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Así que ya sabes, te dejo los momentos más importantes y no te cuesta nada seguirme aquí en mi canal, darle like y comentar. Muchas, muchas. Pero bueno, enumerarlas a esta altura. No sé, me parece que sonaría más, para muchos por lo menos sonaría más a excusas que a otra cosa. Así que hago mi balance y trato de que el equipo mejore partido a partido. No, sabemos que es una plaza complicada ir a jugar a Argentina. Creo que tienen alicientes de ir a jugar a Bombonera que ya conseguimos también un buen resultado ahí. Como te repito, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Argentina viene con la sangre y el ojo de haber perdido en Paraguay y va a salir a ser un gran partido, pero creo que nosotros igual tenemos la bronca también de no haber conseguido hoy los tres puntos, que era lo que más queríamos y nos quedamos con el sinsabor del empate. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. José Varela de Depor. ¿Cómo estás, profesor? Pero a Vínculo, hoy día miramos un trabajo muy bueno de tu compañero Oliver Sone. Quiero que tengas un concepto de él y cómo está, porque al final fue cambiado. Gracias. Yo no le voy a responder a Ricardo, te voy a responder a ti Como todavía no hablé del desarrollo del partido Les digo brevemente que ellos tuvieron el control de juego Los primeros 20-25 minutos del partido Tuvieron un par de situaciones Un par de situaciones claras Amén de varias llegadas Decía Lucho recién Nosotros en el segundo tiempo tuvimos las nuestras, en el primero también Hay una pelota de Ale Valera Que se desvían, un zaguero pega en el parante Y lo atora a Paolo que va a buscar el rebote Y no le puede dar con todo el arco a disposición No le puede dar con precisión Un cabezazo de Paolo que saca muy bien el arquero Y después la del segundo tiempo O sea, creo que después de esos 25 minutos Nosotros arreglamos alguna cosa o corregimos me parece Y ellos ya no tuvieron la comodidad en el juego que tenían Hasta ahí Y después en todo el segundo tiempo Fue un partido que salimos a buscar los dos Ellos con sus armas, nosotros con las nuestras Y bueno, nosotros tuvimos tal vez Y sin tal vez Estoy hablando de este año, insisto No hablo para atrás La mayor cantidad de remates que hemos tenido En todo el año Creo que fueron 13 remates en total Y como dije, tuvimos situaciones Bastante claras No sé Me parece que méritos hicimos los dos Los pudieron ganar ellos en el primer tiempo Los pudimos ganar nosotros Ya en el primer tiempo También en el segundo Me parece que Por lo menos yo no estoy de acuerdo con Ricardo Si vio alguien que haya hecho méritos más que suficientes Para llevarse más que un empate Creo que tuvimos que Oliver hizo un gran partido Nada, contento por él Y no sé si salió Creo que debe ser por cansancio Estaba con una contractura muscular Por lo menos Eso fue lo primero que recibí Y cuando lo estábamos por cambiar Él vio Porque ya lo habíamos notado Él levantó la mano y pidió el cambio Disculpa Luis Pero era para ampliar tu informe Seguí nomás Bueno, ya está Ya el profesor respondió Hola profesor Marco Quilga Era el comercio Buenas noches profesor Fosati Luis Profesor Hace un momento hablaba cerca del balance Y dijo que sentía que su equipo Era cada vez más fuerte Sin embargo En cuanto a resultados Haciendo nuevamente el balance Dentro de los cálculos Estaba Haber Disputado Ocho partidos Oficiales Sin contar amistosos Y solamente un triunfo Y estar Hoy en El penúltimo lugar De las eliminatorias Y para Luis Desde tu papel Desde tu rol Como referente Obviamente del vestuario Por el tiempo que llevas en la selección Como capitán Porque hoy terminaste como capitán ¿Cómo transmitir Y guiar A los más jóvenes Que seguramente tendrán Una o dos más eliminatorias Este momento tan difícil Para la selección? Repito Por no ser Maludu Colega Algo le respondí Creo que el momento De hacer un balance Va a ser después Después de Argentina Pero no por el empate de hoy Sino porque es lo que corresponde No solo desde lo deportivo Corresponde que Que haya un Un análisis profundo Sino por cosas Que Que exceden a A nuestro trabajo Que va paralelo O como quieran llamarle Pero que no son Específicamente deportivas Que insisto Si yo no me Refiero a ninguna De las cosas Que pasaron En la última semana Es porque sé Que muchos Lo van a tomar Como excusas Pero que pasaron Pasaron No miento Y Y digo Yo Haría Cuando me refiero a eso Me refiero a Especialmente a la Clasificatoria O eliminatoria Como quieras llamarle Porque en enero No No en junio En enero Yo dije Que Que por supuesto Respetaba La Copa América En sí Pero que nosotros Íbamos a buscar Trabajo En la Copa América Que por supuesto Como cada vez Que salimos De la cancha Vamos a querer ganar Pero Que inclusive Llegué a decir Que si no estuviera La Copa América No sé si hubiera Aceptado Esta enorme Responsabilidad Y honor Porque no tenía Otro tiempo Para trabajar Por eso Me parece Que el balance Hay que hacerlo Especialmente De De esta Clasificatoria No sé Habría que ir A FIFA Y preguntar Si las fechas FIFA No son partidos Oficiales Pero bueno Sé que sirven Para el ranking Y No son ocho Si contamos La Copa América Serían Hasta hoy Son ocho Está bien Bien En En Término de Clasificatoria Lamento Los dos puntos Que Que se dejaron Contra Colombia Porque Volviendo Al tema De los méritos Creo que Que el equipo Habría hecho Los méritos Para quedarse Con los tres puntos Y por algún detalle No pasó Pero por supuesto Que Por la jerarquía Del rival Y después Ecuador En Ecuador Uruguay Acá Como dije El primer tiempo De Brasil Ratifico lo que Lo que le decía A tu colega Lo que En términos de resultados Lamento más Es el de hoy Por supuesto Porque simplemente Enfrentábamos Como también lo dije Hace tiempo No lo digo Hoy Enfrentábamos A un igual Digamos A uno que está En ese grupo Que es el de los Menos fuertes Yo por lo menos No conozco En el fútbol Sudamericano De hoy Alguien Accesible Sí Menos fuertes Y Nosotros estamos En ese grupo También Entonces Era un igual Y Y nos enfrentaremos Die veces Ahora En una semana Y te voy a seguir Diciendo que tenemos Que Que buscar ganar Por eso Y porque Tenemos Como Pero Eso no quiere decir Que yo subestime A Chile Ni mucho menos Y por eso Por todo lo que he hablado Dije Que Que el equipo Está Dando muestras De De fortalezas De todo tipo De todo tipo Inclusive Para saber Sobrellevar Momentos Muy complicados Que nos ha tratado Nos ha tocado Vivir Y que como digo No especifico Porque Son las excusas Yo creo que este grupo Tiene Muy buenos referentes Que en la gran mayoría Estamos Grandes Tenemos creo Muchas batallas Con la selección Y creo que los más chicos Tienen que Tienen que ver eso Tienen que ver el camino Que Que se está trazando Hoy Hoy por hoy Nos toca Entre comillas Las Las feas Si se podría decir así En Ámbito de resultado Porque también Tuvimos este momento Glorioso Que no podemos hablar De lo que ya pasó Este es un nuevo proceso Como bien lo dijo el profe Todos sentimos Que el equipo Va creciendo A como A como empezamos Esta Esta eliminatoria Si bien hoy Es un resultado de mierda Porque Queríamos los tres puntos Pero como te repito Creo que Entre comillas Los más chicos Que